Es apto para todo público. Canal C. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. ¿Cansado de pelear con sus arrendatarios? ¿Desocuparon y no pagaron los servicios públicos? ¿Deterioraron el inmueble? Llámenos. Alincol le tiene la solución. Le adelantamos hasta tres meses de arrendamiento sobre vivienda dada en administración. Asistencia Legal Integral de Colombia. Le administramos sus inmuebles, ventas, avalúos, préstamos hipotecarios. Alincol, Carrera Tercera 1240, Centro Financiero, La Ermita. Teléfonos 884-3499 y 884-3990. Los invitamos para que sintonicen en el Canal C, el programa Tablero Jurídico, de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, en directo, para que usted conozca cuáles son los derechos en materia laboral y de la seguridad social, el derecho a la familia, el derecho constitucional, derecho laboral, entre otros, porque usted debe conocer cuáles son esas normas jurídicas que le regulan cada uno de sus actos. Amables televidentes, tengan ustedes muy pero muy buenos días, muy buenas tardes a partir de este momento y hasta las 4 estaremos acompañándoles en este su programa Tablero Jurídico. Un espacio pedagógico que le orienta en torno a lo que son sus derechos en materia laboral y de la seguridad social, del derecho civil, el comercial, el derecho de familia, el constitucional. Usted marca nuestras líneas 331-2265, 331-2265, nos cuenta su caso y nosotros le respondemos aquí en vivo y en directo. No se olvide que estamos al aire gracias al patrocinio de Alincol, Asistencia Legal Integral de Colombia. Usted marca entonces y nosotros escuchamos y le vamos a orientar qué hacer al respecto. Bienvenidos a todos y todas y nos vamos a lo que vinimos, televidente en línea, buenas tardes. Doctor Luis Arnelio, mucho gusto, Juan David Giraldo, ¿cómo ha estado? ¿Cómo me le ha ido, Juan David? Muy bien, gracias a Dios, ¿usted cómo ha estado? Bueno, Juan David, aquí tratando de comunicarnos con nuestros televidentes. Ah, qué bueno, esa es la idea. Cuéntenos. Gracias, doctor. Llamaba sobre todo para hacer una consulta en relación al derecho a la salud. Sí, señor. La cuestión es la siguiente. Resulta que en Comeba EPS mi mamá es atendida por el médico internista. El médico internista le formuló un tratamiento para la bacteria helicobacter pylori y le receta un medicamento que es Nopos llamado claritromicina. Este medicamento lo solicitó, lo envió por 28 tabletas que autorizó, pues la EPS lo aprobó y cuando fuimos a reclamarlo a la farmacia autorizada, la dispensaria autorizada, ellos dijeron que no, que ellos no podían recibir esa autorización porque el médico por estándar de cantidad de medicamentos son 30. Entonces, posteriormente me acerqué al prestador porque ellos atienden por un prestador que se llama Cristo Sinergia, entonces Cristo Sinergia dijo que ellos no tenían la competencia, que eso era con la EPS, firmaron un documento, fuimos a la EPS, perdón, en Cristo Sinergia, dijeron eso, porque ya hacen todos esos trámites, dijeron háganlo, Salasipi, Imbanaco, fuimos a la Salasipi, Imbanaco, a la Salasipi, Imbanaco, nos mandaron otra vez a Cristo Sinergia, a la principal de la EPS que es en Telepacífico. Cuando fuimos finalmente allá, nos dicen, nosotros no somos competentes para hacer los cambios de la dosificación. Entonces, nos enviaron a Cristo Sinergia y en Cristo Sinergia, pues le hice una carta solicitando, pues que, primero, pues que era una falta de atrevimiento porque si eres el médico que radicó allá con ustedes como prestador, que haga la corrección. Hizo la corrección, la envió por 30, que es la unidad que pedía el dispensario, y bueno, fuimos a Comeba y se envió autorización. Resulta que lo negaron por dos tabletas. Es que me da hasta vergüenza decirlo. Entonces, yo envío un derecho de petición. ¿Qué es lo que pasa, doctor? Y son dos consultas. La primera, y me ha pasado ya varias veces, es que la EPS, ¿qué está haciendo? Está contestando los derechos de petición, presuntamente, no tengo cómo en este momento mostrárselo a usted, pero presuntamente, ellos responden los derechos de petición para no vencimiento de términos, contestan cualquier cosa. O sea, como que no, acérquese a tal lado. Y al mes contestan ahí sí, debidamente, con todo el tratamiento jurídico que se le debe dar al caso, pero siempre no respondiendo la petición. Esa es la primera. ¿Qué podría hacer? O sea, una vez me llegue el derecho de petición, porque ya me ha pasado la experiencia, me ha dicho eso. Y lo segundo es que, lastimosamente, esto no es solo de mí, es del día a día, la volteadera. Siempre para autorizar cualquier cosa, es no, aquí, vaya ya, no vaya a esta oficina. Y resulta que en la oficina, donde realmente es competente para atenderlo, le dicen a uno, es que aquí no somos competentes. Entonces, ¿a quién? Entonces, yo envío a la superintendencia, envío al Defensoría del Paciente, del Pueblo, todo. Pero mi pregunta es, ¿cómo uno jurídicamente, o qué debo hacer para que yo deje en claro que me digan, vea, este es el lugar y usted no tiene que voltear más, porque esa volteadera retarda, primero, el tratamiento de mi señora madre? Segundo, yo trabajo y se me hace difícil. Y tercero, en vez de mejorar la salud de los pacientes, y creo que ayudaría a los demás televidentes, ¿cómo le ponemos punto final a eso a través de una acción, o un derecho de petición, algo para que no nos tengan volteando más? Que la verdad, esa EPS, doctor, era de las mejores, y yo no sé qué pasó con la administración, y eso está horrible. Eso era, y le agradezco mucho. La primera pregunta, David, su primera pregunta es relacionada a qué hacer para que la petición la respondan de manera adecuada, ¿cierto? Porque usted dice que la responden incompletamente. Y la otra pregunta, ¿cuál era? Y la otra es, ¿cómo hago para que ellos, por medio de qué acción debo hacer yo, para que le digan a uno, mire, esta es la oficina, usted no tiene que voltear más, va a esta oficina, porque definitivamente uno le dice, no, vaya a esta oficina, va a esta oficina, lo mandan para otra, después no, para otra, después para otra, y ya, y después lo mandan para donde fue al principio y nadie resolvió nada. Perfecto. Vamos entonces a responderle a usted, Juan David Giraldo, ¿qué puede hacer al respecto? Porque, como usted lo dijo, es un tema no suyo o de su mamá, sino que es un tema de toda la comunidad. Y esa es una queja, que reiteradamente las personas están presentando en torno al mal servicio que reciben de parte de las entidades de salud. Jurídicamente le podemos decir que hay unos caminos idóneos para realizar este tipo de trámites, pero esos no son los únicos caminos y no van a ser de pronto la solución que usted quiera, porque sabemos que no es el único ni el primero que invoca una petición, una tutela, porque son muchos los problemas que se presentan al momento de prestar el servicio de salud por parte de las EPS. ¿Qué podemos decir? Es decir, primero indicar que es un derecho universal y que no hay ningún área del derecho que se esté reformando tan frecuentemente como lo es el de la salud. La ley 100, que desarrolla de manera copiosa el artículo 48 de la Constitución Política, alusiva a lo que es el sistema de seguridad social integral, pues hombre, ha sido objeto de muchas reformas. Y cada vez que hay una crisis, entra una reforma. Lamentablemente las reformas no entran a resolver el problema de fondo, porque no es cuestión de leyes, es cuestión de actitud. Este es un país que ya nos quedamos emitiendo y emitiendo leyes y más leyes, y no es un problema de leyes, es un problema de actitud de las personas. ¿Por qué la ley 100 tuvo la 1122 del 2007, la 1438, ha tenido cualquier sinnúmero de reformas? Pero no, ahí está, es lo mismo. ¿Y por qué es lo mismo? Porque es que aquí sucede eso que llaman, en algunos casos, la integración vertical. Es decir, que una sola persona, un solo gremio económico, es dueño de todo. Y como es dueño de todo y tiene hasta sus propios legisladores, entonces las leyes que hacen para resolver el problema, poco o nada resultan efectivas para ello. Lo cierto es que está claro, y así lo establece la ley, que la salud es un derecho fundamental, un derecho esencial para la calidad de vida de una persona, y así lo deben entender las EPS. No reciben únicamente el valor del aporte mensual que de manera conjunta entre el empleador y el trabajador, hacen en cuantía de un 12.5% del 12% que hacen los pensionados, sino que además las entidades de salud reciben, ojo, reciben los aportes que hace esa persona que tiene dos, tres o cuatro trabajos. Es decir, uno se beneficia de un solo servicio, pero en algunos casos paga dos, tres, cuatro, cinco veces por el servicio y sigue siendo de pésima calidad. ¿Qué podemos hacer nosotros? Hay que adelantar una gran cruzada, porque el servicio de salud no puede seguir enriqueciendo a unos y afectando a otros, porque se están enriqueciendo los gremios económicos que manejan la salud. Y en ese gremio económico están muchos parlamentarios que se benefician. Recordemos el escándalo de Salucot, que tenía a sus propios senadores que hacían su lobby en el Senado para que las leyes fueran inocuas y no fueran afectados. Y esos senadores estaban en la nómina de Salucot, allí en esa misma nómina. Es decir, recibían mes a mes el cheque que las entidades enviaban solamente para que ellos se encargaran de hacer el lobby. Con la salud no se puede estar jugando. La ley estableció el derecho de petición en el artículo 23, un derecho que ha sido reglamentado ya en varias oportunidades, no solamente por la ley 1437 del año 2011, sino que recientemente, 2015, ley 1751 del 2015, también lo reglamentó. No, pero siguen haciéndole el quite porque la gente invoca la petición, no se resuelve el problema y hay que acudir a la figura de la tutela. Aquí se nos olvidó preguntarle, Juan David, si usted había presentado acción de tutela. Porque usted dice, una de sus preguntas es, ¿qué sucede si me responden a medias? Pues sencillamente no han dado respuesta al derecho de petición. Y usted puede solicitar, no solamente en primera instancia, sino posteriormente. Es decir, si usted invoca una petición y no le resuelven la inquietud que usted está demandando, se le resuelva o se le aclare, hombre, usted puede acudir con la tutela. Lo que pasa es que muchas personas no saben que la tutela tiene otros aditamentos y los mismos jueces se encargan de que la tutela siga, en esos términos, siendo inocua. ¿Por qué razón? Porque las personas deben saber que la tutela puede condenar, ojo, el juez puede condenar a la entidad a que pague los gastos en que incurrió la persona por efecto o en razón de la acción de tutela. Ahora, cuando los jueces empiecen a aplicar este mandato que establece el decreto 2591 del 91, decreto 2591 del 91, que reglamentó el artículo 86 de la Constitución Política, allí en el decreto 2591, de manera textual se dice que se puede condenar a la entidad que ha sido renuente a responder un derecho, es decir, eso que origina la congestión en la rama judicial, hay que también sancionarlo, porque en muchos casos no entendemos cómo hay una dosis de 30 pastas y porque solamente son 28, entonces se la niegan a usted, por la diferencia de dos pastas, como usted lo está diciendo, dos pastillas, entonces lo ponen en trámites, en vueltas, de aquí para allá, de allá para acá, y ahí están incurriendo en la obligación de un precedente jurisprudencial como es la sentencia T-760 del año 2008. Porque en esa sentencia dice la Corte Constitucional, de manera textual, prohíbe tajantemente a las entidades del sistema de salud trasladar trámites burocráticos al usuario. Las entidades deben facilitar el trámite que requiera ser un usuario del sistema de salud. Bueno, afortunadamente usted, así no tenga tiempo, saca el tiempo para ir a resolver un problema de su señora madre. Pero partamos de la base que sea una persona que no tenga el hermano, la esposa, el hijo, o la mamá o el papá que le hagan los trámites, que tenga así en su condición de enfermo, en su condición de persona delicada de salud, ir a hacer todos los trámites que ellos requieren. Bien, allí hay un vacío. Por eso aquí no basta con hacer protesta de manera efímera, de manera aislada, como es lo que se busca siempre. Eso pierde fuerza, porque siempre se hacen unas protestas de dos, tres, cuatro personas. No, se trata es que el pueblo tome ejemplo de otras naciones vecinas, de otros países vecinos. Esos países que nosotros miramos por debajo del hombro, como que si fuesen inferiores a nosotros, nos dan mucha cátedra. Por eso, revisemos el caso del Perú, donde en el Perú se han condenado a los corruptos, y han tenido que renunciar, y han tumbado presidentes de manera reiterativa, por causas muy pequeñas con relación a lo que sucede en Colombia. Pero en Colombia no. En Colombia, el problema de la salud está allí. Parece una fotografía estampada en el tiempo. Cuando uno se sienta a ver un noticiero, uno piensa que están repitiendo la misma noticia a diario. No. Son distintos casos que se repiten y se repiten y se repiten, pero no se toma una decisión de fondo que realmente entre a resolver el problema. Porque siempre se quedan a medias. Una ley, otra ley, más leyes, y no se resuelve el problema. Entonces, el llamado es para que, así como usted está consultando a Dieter, usted le escriba a la superintendencia de salud, ¿qué está haciendo para sancionar a las EPS? Y su caso, siempre le digo a las personas, cuando invoquen un derecho de petición a una EPS, siempre, pero siempre, compulsen copia a la superintendencia de salud, porque esa entidad es la competente para investigar y sancionar a las entidades del sistema de salud cuando no cumplen con lo que está establecido. Entonces, Juan David, nosotros lo invitamos a que usted haga de manera reiterada esa compulsa de copias a la superintendencia de salud, porque si no, el problema de su mamá no se va a acabar allí. Las entidades están concebidas simplemente para recibir dinero, pero nunca para retribuir o compensar esos aportes que se hacen. Aquí se dijo que son muchas las leyes, muchas las sentencias. Los juzgados se encuentran atiborrados de acciones de tutela como consecuencia del mal servicio de salud. Cansados de meter muchas tutelas. Ahora bien, hay que entender las EPS, que en algunos casos también, obedece la tutela a una exigencia del mismo Estado. Usted lo dijo, es un medicamento no POS, pero la sentencia T760 ordena entregar los medicamentos o que sean POS o que no sean POS. Es decir, los no POS también hay que entregarlos. Lo que pasa es que para entregar un medicamento no POS, usualmente la entidad del sistema de salud exige una sentencia de tutela. Porque ya hay la orden de un juez que está ordenando entregar X o Y medicamento o realizar un procedimiento o entregar unos pañales o una silla de rueda, unas muletas o garantizar el transporte y la estadía, entre otros derechos que debe garantizar la EPS. Pero muchas personas dan el brazo a torcer y cuando les niegan el derecho acuden a otra instancia. No para reclamar lo que le están negando, sino que dicen, si no me asignaron la cita con el especialista, entonces yo pago de mi propio presupuesto un especialista. Y eso es injusto. Y aparte de ser injusto le hace un mal al sistema, porque es malacostumbrar las EPS para que no entreguen los medicamentos y de esta forma entonces ya siguen enriqueciéndose, acostille a los usuarios y usted no reclama. Entonces busquemos la forma de que esto sea realmente efectivo. Vamos a ir con Televidente en Línea, ya volvemos a seguir hablando de este tema tan importante que es el relacionado con el derecho a la salud que tanto se pisotea en un país como el nuestro. Televidente en Línea, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo me le ha ido mi señora? Muy bien, ¿y usted doctor Tolero? Cuéntenos, ¿cuál es su nombre? ¿Dónde nos llama? Le hablo a Liliana Correa de aquí de Cali. Doña Liliana Correa, y sin inquietud, ¿cuál es? Muchas gracias. Vean, lo que pasa es que yo tuve un hijo en el ejército y él en una ocasión vino de permiso y por acá en la calle pues le dieron un tiro. A él no lo operaron y terminó el servicio y lo mandaron para la casa. Él quedó con un problema de espalda y quisiera saber si eso tiene alguna demanda. Bueno, usted cuando él estuvo en el ejército no pasó nada, sino cuando estaba en un periodo de vacaciones o un receso. Sí, señor, sí, señor. Allí le, lastimosamente, le pegan un tiro y queda con algunas secuelas. Sí, señor. ¿Cuándo él va a salir del ejército, a él lo valoraron? Sí, él tiene una, él tiene programada una junta de médicos para decirle en eso, pero a él nunca lo han llamado para saber cuándo se va a hacer esa evaluación. ¿Cuánto hace eso, doña Liliana, que dijeron que le iban a llamar? Él hace dos meses salió del ejército. Hace dos meses salió del ejército. ¿Ustedes ya peticionaron, es decir, le escribieron al batallón de infantería al cual pertenecía a él para que le indiquen cuándo lo van a someter a un examen de valoración? No, señor. Allá le dijeron que yo los llamaba. Bueno. Entonces su inquietud es saber qué hacemos frente a ese caso. Sí, señor. Bueno, vamos entonces a responderle a doña Liliana Correa y ya volvemos con el caso de Juan David Giraldo porque es un derecho universal. El de la salud no tiene por qué mirar la capacidad económica por lo menos así es establecido en la ley. No hay que mirar la capacidad económica para brindar un servicio en óptimas condiciones. En el caso de doña Liliana García que también hace mención al derecho a la salud no está, digamos, tan aislado de lo que estamos hablando. Está en consonancia con el tema que estamos tratando en el día de hoy que es el derecho a la salud. Pues bien, si una persona está en el ejército recuerde que el ejército debe garantizarle toda la seguridad social. No solamente el aspecto de la salud sino que está establecido en la ley 48 del 94 que cuando usted presta servicio militar ese tiempo que se dedica a prestar servicio militar se suma a la historia laboral. Es decir, como si la persona estuviese aportando a un fondo de pensiones y esto lo debe asumir el Ministerio de Hacienda. Lamentablemente su hijo, Ña Liliana, va al ejército no fue en combate, no fue dentro de la institución que termina lesionado. Es gozando de un periodo de descanso dos, tres, cinco días que le dan para que descanse y se reincorpore y en ese tiempo, infortunadamente recibe un impacto de bala que lo merma físicamente. La pregunta es, ¿qué hacer al respecto? ¿El ejército lo puede sacar sin ningún problema como en efecto ha sucedido? No. Recordemos que el ejército también debe valorar a la persona cuando va a salir. Porque es que la protección que le brinda el ejército no debe ser únicamente dentro sino por fuera. Es decir, él sigue vinculado a la institución. Hagamos un ejemplo. Cuando yo consigo un trabajo ese empleador está en la obligación de garantizarme el sistema de seguridad social integral. Y esto es una EPS, una ARL, una caja de compensación familiar o una administradora de fondos de pensiones. Eso es garantizar seguridad social en términos integrales, todas las contingencias. De tal suerte que si yo me lesiono, me accidento, me enfermo no con ocasión del trabajo. No tiene nada que ver con el trabajo, el accidente o la enfermedad. Eso no significa que no tenga una protección como ha pasado con su hijo. Si su hijo estaba en periodo de descanso recibió un impacto de bala debió tener un esquema de seguridad. Y si a raíz de ese impacto de bala queda con algún tipo de secuela hay que valorarlo para conocer la pérdida de capacidad laboral y entrar a responder por las prestaciones no solamente de tipo asistencial sino de tipo económico. Se nos olvidó preguntarle a usted, doña Liliana, si la atención en salud se la está brindando sanidad del ejército o si, por el contrario, él tiene algún esquema de salud que esté, digamos, asumiendo bien como beneficiario de algún familiar o si, por el contrario, está él pagando para que le presten el servicio asistencial en materia de salud. Eso no lo consultamos. Lo cierto es que sea una o cualquier otra circunstancia la verdad es que el ejército debe valorarlo. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué es lo que usted nos pregunta para que pueda ser objeto de una valoración? Escríbales. Formúleles un derecho de petición donde usted solicite, se sirva en valorar la situación de salud de su hijo o él mismo que lo escriba porque él es el afectado está un poco lesionado pero no impide que pueda escribir o que pueda firmar una petición. Entonces, con esa petición presentele al ejército exíjales que lo sometan a una experticia a un examen de calificación de pérdida de capacidad laboral porque ellos allá tienen sus propias juntas para entrar a valorar a un miembro de esa institución. ¿Quién quita que haya perdido capacidad laboral suficiente para que le pueda reconocer el mismo ejército una prestación económica? No solamente, repito, por ocasión del servicio militar que está prestando sino por una causa muy ajena a lo que él venía desempeñando en el ejército. Por eso, doña Liliana, un derecho de petición mándelo al batallón y póngale en conocimiento por supuesto del Ministerio de Defensa con copia al Ministerio de Defensa para que miren qué sucede al respecto. Ahí tiene que haber algún tipo de solución. Recordemos que los funcionarios militares también son objeto de control disciplinario y deben atemperarse a lo que diga la ley. Por más institución castrense que sea, por más institución armada que sea, también tiene unos protocolos y puede ser sancionado disciplinariamente si quebrantan la ley. A doña Liliana, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Recuerde que estamos en tablero jurídico, el espacio pedagógico que lo orienta en torno a sus derechos. Es común que las personas nos llamen, nos cuenten en estos casos el tema de la salud. Lo cierto es que aquí hacemos esa orientación y estamos seguros que ya ha ido cambiando un poco por lo menos con respecto a años atrás porque recordemos que cuando se aprueba la ley 100 inicialmente la tutela no servía para proteger derechos a la salud simplemente porque algunos jueces consideraban que la salud no era fundamental y como tal no podía ser objeto de protección vía tutela. Pero hoy tenemos una rica jurisprudencia que ha emitido la Corte Constitucional en los millones de acciones de tutelas que se han presentado y que han reconocido en muchos casos el derecho a la salud como algo fundamental. Le decía además al amigo Juan David que aquí hay que tratar de actuar conforme lo hacen los vecinos. Los vecinos se unen, protestarán una sola vez al año pero esa sola vez al año logran el objetivo que se han propuesto. Aquí tenemos el caso del país vecino Ecuador le subieron el combustible de cerca de 3.500 pesos se lo subieron a más de 8.000 porque comienzan a tomar los mismos hábitos los mandatarios ecuatorianos los mismos hábitos de los mandatarios colombianos y estando el galón de gasolina cerca de 3.500 pesos se lo subieron por encima de los 8.000 pesos. Por eso a los colombianos en muchos casos nos tienen temor nos tienen miedo no solamente a la gente de a pie sino a los políticos porque miren ustedes siguiéndole el paso a lo que hacen los colombianos hicieron en Ecuador pero en Ecuador no fueron tan pasivos como en Colombia que imponen e imponen impuestos desnaturalizados y la gente resiste en Ecuador se reunieron marcharon y hoy tienen en vilo al actual presidente de esa república vecina para que baje el costo elevado en los combustibles ojo y es un país que produce menos petróleo que nosotros y tienen el petróleo más barato que el nuestro porque aquí en Colombia son despiadamente descarados para quitarle los pocos ingresos que tienen las personas en Colombia hay que estar allí encima y por eso la invitación no es que a que estemos marchando todos los días sino que hagamos una sola marcha pero que esa marcha realmente paralice al Estado y que se cumpla por parte de los gobiernos ayer precisamente había una protesta de la cual vamos a referirnos más adelante porque tenemos televidente en línea buenas tardes buenas tardes ¿cómo me le va mi señor? con mucho gusto habla con Jaime Arce don Jaime Garzón Arce Arce don Jaime Arce ¿cuál es su inquietud don Arce y dónde nos llama? ya vemos aquí de Palmira de Palmira y su inquietud ¿cuál es don Jaime? mi inquietud es que yo sufro del túnel Carpeano durante la junta de calificación me dio 24.30 24.30 de pérdida de capacidad laboral sí señor y apenas me dieron nomás la mano derecha y yo tengo ambas manos correcto entonces la la ARL me dice que yo tengo que volver a coger otra vez el mismo sistema por Comeba para que me mande a valorar la otra mano ¿y por qué por Comeba? si usted lo atendió la ARL ¿por qué lo mandan a Comeba si Comeba no es ARL? yo no sé y eso estamos en ese proyecto bueno vamos me atendiendo la mano derecha la mano derecha y la mano izquierda la tengo afectada y ahora me están afectando a unos pocos vamos por parte de don Jaime Arce una pregunta el origen de la pérdida de capacidad laboral que le dio 24% es laboral o es común es laboral es laboral perfecto usted se dedica a una actividad que implica el movimiento continuo de sus muñecas si señor bueno si usted ya lo valoró la ARL túnel carpeano de una de sus un regional me lo valoró que era enfermedad laboral correcto y la ARL ¿qué le dijo? que era común no ya aceptó pero me aceptó nomás la mano derecha correcto y ahorita que usted fue con la izquierda entonces le dicen que debe ir a Comeba si que vaya a Comeba bueno entonces vamos a responderle don Jaime Arce a la inquietud que usted nos ha planteado puede colgarnos la línea telefónica tomar atenta nota la respuesta a su inquietud recordemos nosotros dijimos ahorita que existen unas instituciones y cada institución del sistema de seguridad social tiene unas responsabilidades en este caso la ARL si es de origen laboral bien por enfermedad bien por accidente debe responder el túnel carpeano no es una enfermedad o bueno digamos no es como muchos pensarán producto pues de un accidente es una enfermedad porque uno no se accidenta y le da túnel carpeano el túnel carpeano es un problema que se genera por la forma reiterativa en que estás utilizando tus manos bien sea en la producción ahí en el trabajo o en otra actividad que implique esos movimientos repetitivos si a usted lo calificaron con el 24% de pérdida de capacidad laboral y le dijo la ARL es origen laboral eso se lo dijo la junta regional a la ARL porque las ARL casi nunca admiten nunca aceptan que ese sea un problema de origen laboral y como no hay una unificación porque el túnel carpeano también eventualmente le puede dar a una persona que no esté trabajando entonces el problema no es que le dé uno al que trabaja el problema es que la actividad laboral que esté desarrollando la persona implique un movimiento constante de sus muñecas allí no cabe la menor duda de que es de origen laboral entonces en este orden si usted hoy está siendo afectado siente síntomas en su otro brazo el izquierdo en esa muñeca siente usted también la misma sintomatología lo ideal es que usted vaya a su EPS como le dicen en la EPS le van a decir mire usted no tiene un problema de origen común su problema es de origen laboral y lo van a remitir a la ARL entonces cuando le dicen en la ARL que vaya pues están equivocados porque cuando usted narre de que ya fue objeto de calificación del brazo derecho y le dieron origen laboral pues no cabe la menor duda que la próxima calificación que le hagan a usted va a ser de origen laboral de túnel carpeano ahora bien lo que sí es claro don Jaime Arce le esclarecemos a los demás televidentes que el hecho de que usted haya acudido a la ARL el hecho de que haya acudido a la junta regional de calificación para que lo valoren usted puede llegar allá con las dos manos afectadas pero la junta le va a valorar solamente una la que es objeto de remisión no le van a tocar un órgano distinto al que se indica en su historia clínica ha venido afectándose con túnel carpeano entonces usted debe iniciar de ceros demostrar que el problema que tenía en su mano derecha ya se traslaba a la izquierda y que ha ido poco a poco socavando como efectivamente sucede con las enfermedades de túnel carpeano o manguito rotador que son enfermedades hemos reiterado de carácter degenerativo que poco a poco van empeorando empeorando la calidad de vida de la persona de ahí que sea necesario don Jaime que usted vaya a su ARL no se deje engañar recordemos que hay diferencias en las prestaciones sobre todo las de tipo económico no es lo mismo que le reconozcan a usted una incapacidad de origen laboral que reconozcan una incapacidad de origen común sobre todo para aquellas personas que vengan más de un salario mínimo ahí tiene importancia conocer el origen porque si estás por EPS si estás por fondo de pensiones el origen de la capacidad laboral es en ese caso común pero si vas a reclamar una incapacidad esa incapacidad no te la pagan con el 100% salvo reitero que usted devengue el salario mínimo legal mensual vigente pero si el origen de su patología es laboral laboral y usted entra a ser incapacitado uno o más días a usted lo van a reconocer con el 100% de su salario y hay otras diferencias si usted van a reconocerle pensión no le van a exigir densidad de semanas en la ARL basta simplemente con que usted esté afiliado la ley 776 del 2002 en sus artículos décimo y siguiente establece pues los protocolos o requisitos para que se pueda acceder a una pensión de invalidez de origen laboral repito allí no se requiere tener densidad de semanas basta con estar afiliado pero si estás en una EPS te dice el origen es común y eso amerita una calificación del 50% o más por ciento hombre te van a reconocer la prestación pero aparte de la pérdida de capacidad laboral en un 50% o más por ciento es necesario que usted tenga allí una densidad de semanas que exige el artículo 39 y no son menos de 500 en los últimos tres años anteriores a la fecha de estructuración últimos tres años anteriores a la fecha de estructuración para que usted lo tenga presente y en esos mismos términos usted pueda reclamar y otra diferencia que se presenta es en torno a los montos de calificación porque una persona que lo califican con ARL esa persona puede llegar hasta un 90% de calificación del porcentaje de PCL el máximo son 75% lo mismo que establece en el régimen común pero si la persona pierde capacidad laboral de tal suerte que requiera de una persona de otra persona para poder hacer sus necesidades más elementales entonces en este caso hay que entrar a darle un 15% más si requiere de un tercero ese tercero va a garantizar que le llegue a usted un 90% de índice básico de liquidación para eso es importante usted que está en su casa saber que no es lo mismo una contingencia de origen laboral que una contingencia de origen común siempre por esos tiempos las ARL pagan más y mejor que las EPS y que los fondos de pensiones para que no se le vaya o no lo pierdan de vista y así mismo puedan ustedes reclamarle a las entidades el derecho a partir de allí no permitir que le califiquen una patología que es de origen laboral que terminen calificándola como de origen común entre otras cosas porque aquí también hemos manifestado que existe la posibilidad de que si usted lo pensionan por invalidez de origen laboral usted puede obtener más adelante una pensión de vejez de origen común si usted logra pues cotizar el número de semanas que sigue la ley al igual que la edad que son 57 para las mujeres y 62 para los hombres pues bien con esto ya damos por esclarecido el tema del amigo Jaime Arce que nos llama de Palmira esperemos que nos llame próximamente a decirnos que ya hizo el trámite con su ARL y que eso le generó por supuesto el reconocimiento o la calificación de su brazo de izquierdo para que pueda de esta forma entonces obtener el puntaje necesario y obtener la pensión por invalidez ojalá se pueda mejorar porque es mejor estar sano gozar de buena salud y no estar enfermo y con una pensión siempre va a ser mejor estar gozando de plena salud lo demás viene por añadiría de nada sirve tener una pensión millonaria si estás postado en una cama y no la puedes disfrutar es mejor conservar la salud por eso rogamos que usted no se empeore sino que usted de alguna manera pueda mejorarse así no tengan que reconocerle pensión igual si usted está trabajando está cotizando igualmente para pensión de vejez y va a tener una pensión en esas condiciones y no como consecuencia de una pérdida de capacidad laboral gracias don Jaime recordemos que estamos en tablero jurídico el espacio pedagógico que lo orienta en torno a sus derechos en todos los campos en el derecho laboral la seguridad social el derecho civil el derecho comercial el de familia por supuesto tenemos el derecho constitucional y el derecho a la salud a esta hora de la tarde saludamos también a la gente de Alincol allá está la doctora Ruth Milena Murillo González quien es una asidua televidente del espacio tablero jurídico vamos entonces con televidente en línea buenas tardes vea le hablo otra vez Liliana doña Liliana se me olvidó decirle ahorita que al niño no le están asistiendo los médicos no le asisten los médicos de donde del batallón no a él no le están prestando ningún servicio sí señora y otra cosita que le quería decir es que él no fue en el ejército sino en la policía es igual bueno pero entonces él estaba aprendiendo era el servicio de guarda bachiller o estaba no estaba prestando el servicio en la policía en la policía pero como como policía bachiller sí no como le digo como le explico no no ordinario prestando o sea él es agente de policía no no él fue a prestar el servicio a la policía correcto y entonces yo le quería preguntar ¿él tiene derecho a alguna indemnización doctor? bueno por supuesto que cuando una persona le decía ahorita lo que pasa es que no me queda claro antes de darle la respuesta porque usted me dice que él se fue a prestar el servicio de policía pero me dice que no era agente de policía recordemos que hay un servicio que son los bachilleres que van y prestan su servicio militar por decir algo en la institución de la policía y hay otros que son los que se inscriben para prestar el servicio sí como agente de policía profesional entonces la pregunta es ¿su hijo acudió a la policía como miembro de la institución o fue a prestar qué tipo de servicios a la policía? o sea el servicio militar él lo fue a prestar a la policía correcto a la policía él no era bachiller pero igual se lo llevaron así correcto y estaba de vacaciones y en esas vacaciones fue que le dieron un tiro si una bala perdida lo cogió correcto ustedes ya averiguaron al interior de la policía cuáles son los derechos que tienen si se presenta una calamidad de esta naturaleza no señor bueno entonces vamos a colgar doña Liliana porque precisamente hacia allá apuntaba la explicación que le daba hace unos minutos que cuando yo estoy en una institución como la policía como el ejército o cualquier otra incluso citamos de ejemplo a un trabajador que se vincula a cualquier empresa por ley cuando una persona se vincula a un trabajo por ley por ley tienen que garantizarle el esquema de seguridad social en materia de protección integral y entonces cité unas instituciones en las cuales uno debe estar protegidos no solamente por si me accidento o me enfermo en el trabajo sino también en cualquier otra actividad que no tenga nada que ver con el trabajo que yo desarrollo entonces haciendo una especie de paralelo una especie de símil entre lo que sucede con un trabajador normal de una empresa y lo que sucede con un trabajador o con una persona que se fue a prestar servicio militar al interior de una institución bien como la policía o bien como el ejército al igual que las otras personas deben tener un esquema de protección que les ampare cualquier contingencia no solamente al interior de esta entidad bien prestando sus servicios o no pero que sea al interior de ella porque también habría que protegerlo por fuera de la institución y eso es lo que nosotros recalcamos que si bien es cierto su hijo al momento de que lamentablemente es víctima una bala perdida no estaba prestando ningún servicio ni fue dentro de la institución entonces lo que nosotros le decimos es que la institución a pesar de ello debe tener un esquema protector de contingencia para todos sus miembros durante el tiempo estén allí prestando el servicio militar o durante el tiempo sean digamos en ese caso policías profesionales ¿entiendes? profesional el que se dedica a eso como su profesión habitual no el que va a brindar el servicio como policía bachiller o el servicio militar que es el caso de su hijo que lo está prestando en esa institución entonces debe haber un esquema de protección ahora bien si su hijo lo califican con pérdida de capacidad laboral estoy casi seguro que él debe reconocerle una indemnización si la pérdida de capacidad laboral no alcanza el porcentaje que se exige para reconocimiento de una pensión porque recordemos que para reconocimiento de una pensión en las instituciones particulares arrancamos con pérdida del 50% eso sí para que le den el 50% a una persona es bastante complejo entendemos que en la policía se requiere como un 75% y utilizan otro esquema otro esquema para sus miembros activos para reconocerle pensión a ellos y eso creo si no estamos mal que ronda el 75% de pérdida de capacidad laboral y no es que quede más mal todavía para poder entrar a beneficiarse de una prestación económica no lo que pasa es que los pontajes allá son un poco más altos no necesariamente implica que la persona debe quedar mucho más digamos afectado como sucede en la norma tradicional o convencional recordemos que la policía y el ejército especialmente este último manejan unos regímenes especiales en salud y en pensión y como tal las prestaciones también entran a variar un poco pero lo que sí estoy completamente seguro doña Liliana Correa es de que su hijo tiene derecho a que la institución policial le proteja con algún tipo de pólizas para que pueda digamos subsanar algún tipo de contingencia como lo que ha ocurrido con él hay que escribirle si no escribimos no nos damos cuenta y yo le indicaría de acá un derecho de petición invocando el artículo 23 de la constitución política que reglamentó la ley 1437 del 2011 y posteriormente modificó la ley 1755 del 2015 con base en eso usted presenta la petición y la petición es muy sencilla no requiere formalismo basta únicamente con que diga que presenta derecho de petición a efecto de que le respondan cuáles son las garantías que tienen los soldados los policías sean bachilleres o prestando servicio militar que hacen parte de la institución si se les presenta una calamidad por fuera de ella qué tipo de garantías tienen y ellos están en el deber de responderle a usted dentro de los términos legales estamos hablando de 15 días dice el artículo 13 de la ley 1437 del 2011 artículo 13 término para responder la petición y ahí deben hacerlo de manera amplia de manera copiosa y clara que es lo que usted quiere saber y ellos por supuesto indicarle si tenían una póliza que le ampare contra todo riesgo y a cuánto asciende el monto de la indemnización en el caso de que él lleguen a calificarlo con un porcentaje X de pérdida de capacidad laboral doña Liliana muchas gracias por comunicarse con nosotros creemos que ha sido pues suficiente la orientación que le hemos dado a usted en el día de hoy en torno al caso de su hijo a usted al señor Juan David a Jaime Arce y a muchas otras personas que nos han estado viendo hoy pero que no han podido llamar les indicamos ojalá actúen lo que aquí orientamos no es únicamente para que se quede allí en la pantalla de su televisor es para que usted no solamente lo comparta con otros amigos y vecinos sino para que además lo ponga en práctica en sus propios casos esa petición hay que presentarla ante la policía para que le resuelvan que ha pasado y que va a pasar más adelante que no han llamado a calificación de pérdida de capacidad laboral a su hijo que fue impactado por una bala perdida pues bien el tiempo se nos ha acabado pero el programa continúa Dios mediante el día de mañana en punto de las 3 de la tarde para todos ustedes muchas gracias por comunicarse con nosotros que pasen una feliz tarde un fuerte abrazo y Dios los bendiga nos vemos mañana sus deberes sus derechos sus obligaciones y las normas tablero jurídico la exposición más completa en el marco jurídico en tablero jurídico temas de actualidad y la noticia jurídica del día tablero jurídico con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios tablero jurídico Dios los bendiga